Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy les traigo un video, hoy ha sido un día lleno de grabación para ustedes, para mis redes sociales y estoy un poco cansada y estoy con este pelo súper sucio y grasoso, no sé si se ve en cámara pero está como horroroso el cabello mío hoy me lo tengo que lavar, así que les voy a mostrar que productos uso para lavarme el cabello y como me lo estilo mi cabello es naturalmente liso pero a veces me gusta estilármelo de cierta manera, así que si están interesados sigan viendo el video pero antes de comenzar por favor suscríbanse a mi canal, les acabo de dejar un video con todas las cositas que he estado haciendo por estos últimos meses en California en mi otro canal en inglés que se llama Katano Glam English Si ustedes quieren ver ese video solo tienen que oprimir el enlace en la cajita de abajo Bueno, comencemos Como les dije, hoy va a ser un tutorial y pues no es tanto tutorial como solo video mostrándoles cosas y el shampoo y acondicionador, creo que se dice Conditioner and shampoo que voy a estar usando hoy para lavarme este cabello que lo tengo tan sucio es de Tresemme Es la primera vez que voy a utilizar estos shampoos pero estoy súper emocionada y esto dice que ayuda con que el cabello se vea un poco más grueso Dice Thickening System to Plump the Hair Fiber y esto quiere decir que el cabello va a tener un poco más de volumen Yo ya tengo el cabello grueso así que no necesariamente necesito este shampoo pero sí lo quiero probar para ver si en realidad me va a ayudar mantener el cabello como lo tengo y ya mi cabello es liso también pero hay algunas cositas que me gustan usar también para mantener el cabello así durante los días que no me lo lavo así que voy a probar este shampoo y acondicionador de Tresemme a ver cómo me va y creo que el resto del video va a ser voiceover porque en realidad no me siento bien estoy acercándome a mis días del mes si me entienden así que tengo un poco de dolor de cabeza y no me siento muy bien hoy de ánimo pero les quería grabar este video así que los dejo con el voiceover y con el resto del video Ahora me toca secarme el cabello aunque mi cabello se seca liso naturalmente me gusta secármelo porque como tengo tanto cabello si no me lo seco se queda mojado por mil horas y pues yo no me preocupo mucho en usar un secador o cepillo específico siempre y cuando me funcione el que estoy usando además me gusta secarme el cabello por secciones y uso las manos como pueden ver en vez del cepillo en la parte de atrás y pues solo uso el cepillo en la parte adelante como les estoy demostrando ahora usualmente me demoro unos 20 minutos secándome el cabello así que hay que planear por adelantado cuando me voy a lavar el cabello pues porque necesito por lo menos esos 20 minutos y aunque ya tenga el pelo liso quería probar esta plancha de la marca Pretty Young Thing o PYT y pues por cierto este mes de diciembre las que están suscritas a BoxyTerm tienen un chance de recibir la planchita miniatura que voy a usar para el video y pues si no están suscritas pueden suscribirse con el enlace que les dejé en la cajita de descripción pero yo solo quise plancharme una sección de adelante así que me puse esta liguita no tan apretada para no marcarme el cabello pero si para sostener el resto del cabello mientras que me planchaba la parte de adelante uno de mis productos favoritos es esta laca de la marca Tresame que se llama Micro Mist y yo me estoy aplicando el número 2 que es para suavizar el cabello para que se quede liso todo el día o toda la noche y lo que me gusta es que el pelo se queda con movimiento chicas no se siente como si uno tuviera laca puesta y yo sé que eso es súper fastidioso también vino con este cepillito súper chévere que sirve como tu guía para seccionar tu cabello mientras que lo estés planchando y les cuento que se siente un poco extraño al principio pero si es fácil de usar así que voy a repetir ese paso en el otro lado para terminar de plancharme esta sección del cabello así quedó mi cabello mis amores yo casi no me lo plancho en realidad pero a veces sí me gusta planchar la sección de adelante para que los pelitos más cortos no se vean todos despeinados si quieren ver más videos de cómo estilo mi cabello déjenme un comentario y les pido que se suscriban y opriman el botón de la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos hasta la próxima